¿Qué va a pasar, sí o sí? Es que va a pasar, sí o sí, porque si no nos extinguimos, tiene que llegar la justicia. Y los movimientos sociales son una expresión de la justicia, de nuestra especie. Por supuesto que sí, la unión hará la fuerza, y yo no tengo dudas de qué va a pasar, tiene que pasar. Si no, nos acabamos. Y de la forma que pase es un poco como de lo que depende, de lo que nosotros podemos actuar. De su velocidad, de su impacto, como de su manera, de su forma. Pero el fondo tiene que pasar, la justicia tiene que llegar. Denuncia. Caminando por el puente oculto, son el bien y el mal en la nariz. En el norte más campán caliente, en el sur trabaja en el país. En el norte Dios toma una siesta, en el sur despierta mi país. En el sur despierta, en el sur despierta mi país. Denuncio y protesto, declaro y contesto, la hambruna de la igualdad. Denuncio y protesto, declaro y contesto, la llama de la libertad. Denuncio y protesto, declaro y contesto, que el hambre nos, que el hambre nos hará gritar. Compañeros de clase, somos la misma familia de derechos robados. Por eso nos rebelamos, como Lautaro contra Pedro de Valdivia. Hoy Valdivia se levanta en rebeldía contra el amo. Estamos o no estamos, vamos claro contra el cáncer. El avance del mercado te ha dejado en trance. Entonces, vayamos pasando el limpio. No nos hablen de principios, el principio es cuestionarse. Empodérate y tendremos la chance. Rompamos la ley del tirano, hagamos que suceda. Vivamos libertad, justicia donde pase. La mujer y el hombre libre, por las grandes alamedas. La revolución no se detiene, es primavera. Cortaron las flores y aquí estamos, no nos frenan. Lo escribió Pablo, hoy lo hablo. Y si te llegas, porque antes se entendía. Hoy día hay miedo y se quiera. Caminando por el puente oculto. Suene lo profundo y lo banal. Allá arriba la reina sonríe. Allá abajo cargan el banal. Allá arriba toman decisiones. Allá abajo no acatarán. Allá abajo no acatarán. Aquí abajo no. En Valdivia no nos callarán. Denuncio y protesto, declaro y contesto. O Valdivia se levanta en rebeldía contra el amo. Denuncio y protesto, declaro y contesto. Antes se entendía. Hoy día hay miedo y ceguera. Denuncio y protesto, declaro y contesto. Que el hambre nos, que el hambre nos hará gritar. Eso es clase explotada contra explotadores. Jate mata al rey si se organizan los peones. Con acción directa contra patrón de ladrones. Ojo por ojo, ojo que somos millones. Facho con lucha de humar es ser consciente, no es ser flojo. Lojo es lucrar y robar por montones. Conocí capucha, negro y rojo. Porque en esta lucha no existen vacaciones. 24 al 7 no se pierden convicciones. Ni el recuerdo de los muertos en las poblaciones. En la Araucanía, en Palestina. Y van a ver que todas las balas al capital se van a devolver. Dile a tu vecina que no vea ese cupé. Que se preocupe, ve como le escupen la FP. Dile que se agrupe y no le compre a Bachelet. Y rompo esta prisión, constitución de Pinochet. Lo que nos une es la verdad.